Welcome to the jungle, welcome to the league, oleyos amigos Estamos en esta partida con el tío Heimerdinger Nos vamos a traer a la línea de vid y vamos contra un Yasuo ¿Vale? Estamos en Ranker, estamos en West Caretop, se están diciendo por aquí Post Invader, supongo Vale, tenemos Trindamer En contra, ¿vale? La jungla, una Evelynn En la botlane, una Utylus Y una Jinx, ¿vale? Y nosotros vamos contra un Yasuo Yasuo, bien, personaje que se va Como nos saque ventaja, a Dios es muy buena gente No la va a poner, no la va a poner en la cara Vamos, vamos a poner finos, ¿vale? Y nosotros tenemos, gente, un Asus Una Bee en la jungla y abajo una Kaisha y una Morgana Bien, composición de equipo Yo creo que ellos tienen un equipo de la hostia, ¿vale? Nada más que el Nautilu, gente, pues Ahora mismo es top tier de personajes Fuertes ¿Vale? O sea que Ya veremos, a ver cómo se da, gente Primera partida del día es cuando arranque, siempre os digo que no hagáis eso Pero yo lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque no tengo Mucho tiempo, gente, porque estoy súper liado Pero no quiero dejaros sin contenido los días que tengo más curro Vamos para allá Vale Cositas a tener en cuenta contra Yasuo Va con Ignite Va con Conquistador Están diciendo que lleve cuidado a este hombre Vale Al principio le vamos a poner la cara con un filete Ah, bueno, que tiene Tiene cintura coreana Bueno, 6 de 6 Perfecto Vale, esquivamos Todo lo esquivable Le damos un vasiquito Nos curamos Eso es Bien, le vamos a poner Fino filipino, gente Siempre que podamos Y me diréis ¿Iría bien un Un estenuar Con este tío? Pues sí, gente Un estenuar iría también Muy bien Primera sangre Vale Eso es lo que teníamos que evitar Vale, que se meta Que se meta Y nosotros lo vamos a intentar Siempre que podamos Poner filo, gente Vale Vale Vamos a echarle una mano A este tío Madre mía Gente, a liado asesinado otra vez Este tío me quita las torretas Y no me gusta un pelo Él La pinta que está pillando esto Gente Venga Lo puedo matar Es si le meto Un combazo bien dado Tengo que aprovechar Cuando lo vaya a esquitear Vale Si no es por el muro Estaría muerto Vale Perfecto, gente Le estamos poniendo fino Le estamos poniendo la cara Como un filete Vamos a ir a base Voy a pillar más AP Y vamos a pillar un pin Y otra poti Y volvemos Gente, le hemos puesto la cara Como un filete Casi lo matamos No se ha faltado nada El cantico un duro El late es nuestro Vale Con arriba Con nasus Abajo sí que me da un poquito de miedo A ver ¿Cómo van? 26, 17 de farmeo Es que no me gusta Vale Y este tío Se ha hecho Otra patita Para pegar más Bien, bien, bien Bueno Tú sabes lo que haces Compañero Yo tengo potis ¿Eh? ¿Tú no? Y me voy a tomar hasta otra poti Gente Vale Aquí han pedido ayuda Pero Está en la util Se lleva Cuidado Compañero No quiero tirarle mi ulti Porque me puede matar Es por lo que os digo Que nos hace mucho Counter el Yasuo Gente ¿En serio tío? ¿Vas a venir aquí? Venga Vamos Y nos piramos Gente Nos piramos Vamos a base Vamos a comprar Vamos a pillar un Zonia De primera ¿Es un Zonia, Raima? Sí Gente Estoy viendo que Va a empezar a venir este tío A ranquearme Vamos a pillarnos un par de potis Y necesito Necesito este Zonia Para el Yasuo ¿Vale? Para cuando se me meta ahora Se me va a meter con la ulti Se me va a meter con todo Voy a tirar ulti Y lo voy a matar Gente Así va a ser la cosa Hacerme caso Vamos a ver ¿Cómo va a morfarme? Un 34, 43 Bien La Morgana se supone Que no es malo Otro en gauge abajo Está muerto Está muerto Está muerta la Morgana Está muerta la Caixa Está muerta la Caixa Está muerta la Caixa Se libra Se libra Se libra Lo que sí que no me gustaría Es que este tío Vale, tenemos que esquivarle eso Vete de aquí a andar Compañero Vale Vamos a poner las potis aquí Donde yo las pueda usar Venga, a ver si Mucho cuidado Mucho cuidadito con este señor Que ahora nos coge Y nos puede matar Cuidado, eh Venga Buenísima, loco Nos quedamos un momento Eso ha salido Word He flasheado y todo He flasheado Porque pensaba Que no Que no lo O sea, no penséis que era Por la kill, gente Solamente, ¿sabes decir? O sea, que si es por la kill Pero porque pensaba Que se escapaba I think Well played I think He escaped Ok, gente Vamos para ver Vamos para allá Vamos para ver Venga, vamos a hacer esto Y nos vamos a hacer ahora Esto de aquí Tenemos todavía El Zonia Es lo bueno Vamos a vender el pin Y nos vamos a hacer una poción ¿Por qué una poción de corrupción Y te vendes el pin sin colocarlo? Pues tenía que haberlo colocado, gente Fallo mío, ¿vale? Ay, señor Abajo me están poniendo De los nervios, gente La utilos está muy fuerte, gente En la actualidad Es top tier, ¿eh? Joder, tío Joder, tío Qué mala pata Vale Se ha llevado el Yasuo Se ha escapado con la Yasuo ¿Vale? Madre del señor Madre del señor ¿Pero qué estáis haciendo abajo? Y el otro a medio, tío Me cago en su prima Esto está saliendo fatal, gente Esto está saliendo fatal Voy a medio, voy a medio No, 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 no No, 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 no Necesito Necesito ir aquí, tío ¿En serio, tío? Qué suerte habéis tenido, locos No lo creéis ni vosotros, tío La puta suerte que habéis tenido Me da suerte que están teniendo, gente Y me va a tirar la torre el cabrón este, tío Me cago en la puta de horror Venga, va Qué suerte, tío Espera mucho Me ha metido demasiado daño Y me ha matado El Yasuo Creemos a mí que Que no está No está Está en la mierda Pero claro Abajo, abajo Se ha hecho Parece una basura Nuestro jungla del pobre Está en la mierda también, tío Mira, 48, 52 Va a 3 Va a 0 el animal De la otra Yasuo, cuidado Yasuo ya nos puede matar, eh Así de Watis De Watis Flatis Vale Vale Y damos un milagrete Damos un milagro Bastante Bastante gordo ¿Sabes? Pega Bien, bien Ay, señor Pero la caixa La caixa de la pobre Está en la mierda, gente No os preocupéis de tal manera, eh Vamos a ver Vamos a tener paciencia Que es la mica de la ciencia Venga Y lo tenemos complicado Mucho, gente Lo tenemos Muy complicado Abogado No para de morir gente Por todos lados No puedo más Vale No vamos a hacer esto Vamos a mejorar las botas Y el Zon ya nos lo vamos a dejar Para la siguiente Este tío me va a tirar la torre Creo yo Creo yo What? What? Porque te están reventando, compañera Arriba, ¿qué tal? Joder, macho, tío Qué suerte tiene Vale Nos la tiran ya Un toque Está ahí el Está ahí el Yasuo, eh Está ahí el Yasuo Va a empezar a rotar Mucho cuidado A ver Esa tía está On fire Va a morir la caixa No, no me lo creo Que vaya a morir la caixa Tío, pero Si la caixa es una máquina Madre del señor Nos tienen ahora mismo Nos están andando Por todos los lados, gente Venga, está la vía ahí Para defender Voy a presionar yo aquí Madre del señor Se puede, se puede Tranquilo, tranquilo Tenemos un Nasus Voy a defender ahí Nos tiran la torre esa Y como sigan presionando Nos tiran esa también, eh Nasus Cuando digas de bajar Compañero No sé si quedará base Como todos sabéis Nasus es un personaje De late Vea En serio, tío No me queda esto, tío Tengo que ir a base Necesito Necesito Maná, tío Me queda sin maná Justo, tío Podría haber hecho más ahí Pero no tenía maná Cuidado Venga, no pasa No pasa nada, gente No pasa nada Pero, uf Madre mía, loco ¿Quién me puedo meter ahí, compañero? Venga O nuestra caixa espabila O estamos fuck it, gente No me sale ni la voz del cuerpo, eh Ya subo muerto Pero ese dragón es suyo, tío Vamos, vamos Vamos, que somos 3 contra 3 Nasus ¿No llevas nada de correr, tío? Pues entonces me parece a mí Que lo vamos a pillar mañana Vale, vale, vale No pasa, no pasa nada Bueno Necesito zonias Voy a comprar esto Vale, gente Hay que saber cuándo Nuestro equipo está en la mierda Como ahora mismo El equipo está en la mierdecilla No pasa nada Vamos a farmear A farmear Vamos a intentar llegar a un late En el que nuestro ¡Oh, bueno! Está muerta la morgona Está muertes No puedo hacer más No puedo hacer más, eh Yo no puedo hacer más aquí A este, al Nautilus no lo pillo Nautilus no lo pillo ni de coña Eh, lo he dicho, gente Nautilus es muy fuerte Pero bueno Vamos a tener fe en el late Me jode porque estoy jugando bien, tío Yo puedo defender, eh Perfectamente Mis torretillas Para eso es único, eh Capítulo perdido Me puedo pillar A ver, muertos siglos ahora mismo Solo está el Trindamer, eh Mucho cuidado, eh Es que no, aquí no hago nada, gente Aquí lo único que hago es morir Cuidado porque Vale, guiamos esto ¡Vamos! ¡Dragones! Gente, sobre todo no hay que perder la cabeza, eh Me refiero No os agobiéis No os agobiéis No os agobiéis Vamos Te he dicho que no me gustes el pelo No Vamos Vale Vale Lo puedo matar, eh O sea, yo estoy fuerte Ellos ahora mismo Tienen que presionar No, Die Defender, defender, defender Este está ahí, eh, compañero Lleva cuidado Abajo Abajo otra vez La caixa a morir Tío Está loca, tío Eso es lo que nunca hay que hacer Ahora hay que defender Todos aquí a defender Ellos tienen varones Ellos tienen que atacar Los varones Pierdes más partidas Que ganas Gente, eso es así Eso se dice mucho Pero es que es la verdad Es la verdadita La verdadita Vale Juegos Imposible Me mata Me mata, eh Me mata Si me pillo Me mata Ahí, gente Vale Vale Qué bacana el tío Esto si no fuera por mí Estaría ya Ya sería allí, eh O sea, me refiero Me refiero No, no No me quiero meter En el moco, gente Pero es que es imposible Tío Cuando no se puede No se puede De esta manera Si hemos visto Cómo ganarle Ya subo, vale Hay que esquivarle La Q Que es el Digamos El espalazo Este que te pega Y Muy Importante No me jodas Qué le pasa al internet No puedes fallar Con el internet Vale Hay que poner Migo a matar Al dragón del océano Era lo normal, eh Nasus va a morir Ahora hay que defender 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 Te metes ahí, tío Te metéis ahí Estéis muertos Te metéis ahí Hacedme caso, gente Uy, se ha bugeado Lo del Lo del Surrender Juego para allá Porque es que Si no Me la van a liar Estos dos Vamos Vamos Que va, tío Imposible, gente Imposible Ha sido demasiado Les han estompeado Demasiado fuerte Les han estompeado Demasiado fuerte, gente Es una pena Pero abajo Ha sido una bacanal Tío No, no No he podido No he podido más Cuando una línea Va perdiendo Pero las otras dos Por lo menos Van mejor Pero así Ha sido imposible Easy webplay Sí, sí La verdad es que Ofieso No sé qué ha dicho No se ha podido hacer mejor He hecho todo lo que he podido Contra un team Que relativamente O sea, es que no podía hacer más Gente He intentado He intentado aguantar De hecho Hemos aguantado Mucho Gracias a A que nosotros Hemos sido bastante bien en línea Pero al final Ha sido una bacanal Y no pasa nada Gente No pasa nada Hemos perdido Y no pasa nada No pasa nada Me hubiera gustado ganar Para atraeros Pero fijaros Es que fijaros Un desastret Un desastret De todas las líneas Han ido fatal Bueno gente Espero que os haya gustado La partida No, para que no digáis Que siempre pongo partidas En las que gano También voy a poner partidas En las que pierdo Porque yo creo que ha estado Bien batallada Bien peleada Y le hemos dado a mandanga Y a su Aunque ya os digo Que es que la bola y la pobre Lo ha sufrido mucho La top lane Ha sufrido mucho La jungla Y también Ha ido como al horto El pobre Así que nada Espero que os haya gustado La partida 292 8 15 Yo no podía hacer más gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós